Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida de nuevo a nuestro espacio Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel desde nuestra casa Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Hoy tenemos un programa muy especial con un tema muy interesante, hoy hablaremos de anorexia nerviosa y qué mejor de complementar un conocimiento desde el área de psicología con la parte integral de este tratamiento que con un nutriólogo. Hoy tenemos un invitado muy especial, al nutriólogo René Torres, él es un especialista en el área de obesidad y síndrome metabólico y pues bueno, les damos la bienvenida y pues como siempre vamos a tratar de sintonizar por medio de nuestros móviles y llegar hasta sus casas, hasta su comodidad para poder obtener esta información siempre con la intención de colaborar, siempre en pro de la salud del ser humano y bueno, este espacio nos permite acercarnos a usted con mayor confianza. Permítame unos minutos, vamos a sintonizar. René te invito también para que sintonices el espacio de Pulso Noticias y compartamos nuestra publicación para que la gente vea que estamos completamente en vivo. Sí, este, a ver, vamos a ver por aquí, ya nos actualizamos, a ver, ya me vi, perfecto, ahora vamos a compartir. Espéranos un par de segundos nada más. Espéranos un par de segundos nada más. Perfecto. Pues ya estamos, ¿no? Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, la anorexia nerviosa. Yo voy a empezar con el intro y ya después tenemos la oportunidad de dialogar en vivo con el nutriólogo para que ustedes puedan hacer sus preguntas conforme vayan. Yo sé que a veces es muy complicado, realmente es muy raro que en un consultorio existen dos profesionistas en esta área que trabajan de la mano, nos hace falta igual otras áreas que trabajan junto con nosotros en este tipo de temas. Déjenme comentarles, el maestro René, el nutriólogo, trabaja conmigo dentro del espacio de trabajo que tenemos con los pacientes y los trabajamos de manera colaborativa, le llamamos tratamiento integral a este tipo de intervención. El tema de hoy, anorexia nerviosa. Cuando hablamos de una anorexia nerviosa, señores, hablamos de una patología clasificada dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, esta conducta alimentaria o esta clasificación, toda la información que voy a proporcionar hoy fue extraída del DCM-5 en su última versión. Es una información confiable, válida, de un libro, una bibliografía completamente oficial que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras y, pues bueno, y diferentes profesionistas que seguían de información eficaz, ¿no? Y viable. Dentro de esta clasificación de trastornos alimentarios se encuentran el trastorno de pica, rumiación, bulimia y otros, ¿no? Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la anorexia nerviosa. Quiero enfatizar en tres conductas básicas que son simplemente el miedo a subir de peso. Es una de las características que podemos observar dentro de esta patología de la conducta alimentaria, ¿no? Este miedo a subir de peso y, por lo tanto, la restricción de una ingesta alimentaria constante, lógico, con la intención de no aumentar los volúmenes de masa, ¿no? En el cuerpo. Y ya ahorita en un momento ya nos van a explicar un poquito más a detalle muchas de estas dudas que tenemos de qué es el sobrepeso, cómo podemos identificarlo. Pero bueno, la parte psicológica, cómo podemos observar este comportamiento, otras de las conductas que podemos observar de este comportamiento de anorexia nerviosa, es simplemente uno, para mí, desde un punto de vista, algo que se sale de un control muy básico, es la distorsión de la imagen corporal. Siento que las primeras dos conductas del restringirse en la ingesta alimenticia y del miedo a subir de peso, son dos conductas sumamente importantes y complicadas de trabajar dentro de un consultorio. Pero ya hablar de una distorsión de la imagen corporal, hablar de que una persona, señores, ve algo visualmente, percibe que su cuerpo no tiene las proporciones que realmente está observando, es una persona que ha comenzado con una pérdida de la realidad. Eso realmente es preocupante porque ahí es donde comienza una distorsión de lo que él o ella está viendo. Me gustaría comentar que este tipo de patología se da mucho en edades adolescentes. Hay una gran vulnerabilidad y la incidencia, desgraciadamente, es que se da más en mujeres. No es una patología que se dé de manera generalizada, tanto en hombres como mujeres, en las mismas proporciones. Sí existe anorexia nerviosa en hombres, pero la tendencia es mayor en mujeres. ¿Qué es lo que un psicólogo trabaja desde un consultorio? Esta parte de la autoestima es algo sumamente importante debido a que la persona cumple con ciertas características en donde devalúa constantemente la imagen corporal de esta patología o de sí misma. Pero es una característica muy, muy, muy marcada dentro de la patología, a la cual nosotros ponemos mucho énfasis. Existen diferentes enfoques que trabajan con esta patología, principalmente el cognitivo-conductual. Hay algunas herramientas humanistas y gestácticas de la imagen corporal, de la aceptación de la imagen. Y pues bueno, así vamos trabajando con el tema anterior que vimos en la cápsula. Ahí pueden buscarle dentro de los archivos de Pulso Noticias el programa que vimos de identidad, que fue la semana pasada, tiene mucho que ver con esto. Hablábamos un poco de la autoestima, del concepto que uno tiene de uno mismo. Y pues bueno, de ahí le metemos límites, la capacidad es de sobresalir en las situaciones emocionales. Pues bueno, de manera generalizada les puedo dar más o menos estos tipos de datos. Quizá más adelante podamos tomarnos una sesión completa para hablar a más profundidad de esta patología, ya que es muy compleja realmente y es muy completa al decirla, al hablar de ella o al tratar de explicarla. Existe una subclasificación de una manera restrictiva que se maneja más que nada por medio de la cantidad de días, en este caso meses, hablamos de una manera exacta, son tres meses de análisis para checar que estas conductas de atracones o generar una devolución por medio del vómito, incluso el uso de laxantes y diuréticos me parece que son los que se manejan con la intención de perder peso. En esta parte restrictiva, realmente lo que se nota no es la pérdida de peso por el uso de ellos, sino que lo que se nota es la pérdida de peso más que nada por las dietas que genera en exceso o mal, mal, como podemos llamar, vigiladas, mal instruidas, que ellos mismos se interponen y este exceso de ejercicio que de la misma forma no van con una persona profesional para que pueda ponerles una rutina para poder medir ciertas situaciones ya más profesionales de las que ahorita el nutriólogo nos va a apoyar con un poco de información en todo este tema tan complejo de la anorexia nerviosa. Y pues bueno, esta es una información muy generalizada de lo que es la anorexia nerviosa, creo que muchos de nosotros quizá hemos escuchado, hemos visto en programas de televisión, en videos por medio de otro tipo de plataformas, de compañeros, posiblemente tenemos un familiar que ha pasado por este tipo de conductas y ha sido diagnosticado por algún especialista con un trastorno de anorexia nerviosa. Esperamos que, ya veo que hay varias personas que están interactuando con nosotros, les agradezco mucho, les doy la bienvenida de nuevo al espacio y pues les repito, hoy tenemos un tema muy interesante, el de anorexia nerviosa y tenemos un invitado muy especial que nos va a aclarar o nos va a ayudar a aclarar algunas dudas, ¿sí? Y pues bueno, yo quisiera darle la oportunidad a nuestro compañero y invitado especial de hoy, el nutriólogo René Torres, que nos va a dar un poco de información acerca de esta patología. La dinámica va a ser, pues que él nos va a platicar primero sobre la forma en la que él trabaja en la anorexia nerviosa y a partir de ahí, pues quizá le podamos hacer algunas otras preguntas conforme nos vayan saliendo las dudas, les agradecería mucho esas preguntas. Las pueden dirigir de manera personal a mí o al nutriólogo, yo preferiría mil veces que primero abarquemos las partes de dudas de la parte de nutrición y ya después quizá en un final del video yo pueda aclararles algunas dudas, si tienen, acerca del área de psicología, ya que hoy tenemos que aprovecharlo, que no lo tenemos siempre por aquí, ¿verdad? Entonces, bienvenido amigo. Gracias. Buen compañero de trabajo de mucho tiempo, de verdad, y pues actualmente trabajamos juntos en esta parte de intervención, ¿sí? Muchas gracias por aceptar la invitación y aportar conocimiento hacia las personas que nos sintonizan. Claro, claro, ¿no? A ti gracias por la invitación y brindarme también el espacio, ¿no? Para, pues hablar de esta patología que como bien dices es sumamente complicada, ¿no? Que normalmente, efectivamente se da en la edad adolescente, sin embargo, no hay un rango de edad estipulado. Cada vez se presentan en casos, o sea, en niños, ¿no? Niños de edad escolar incluso. Entonces, tenemos ahí una patología complicada que puede presentarse prácticamente en cualquier rango de edad, ¿no? Normalmente es en mujeres, sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda presentar en hombres. Normalmente se habla de una relación de 10 a 1, es decir, por cada 10 mujeres se presenta un caso de anorexia en hombres. Rasgos característicos de ellos, pues, son personas, como dices tú, sumamente preocupadas por su imagen corporal. A veces yo creo que es por el exceso de medios, ¿no? Que nos bombardean a lo mejor con imágenes corporales sumamente delgadas y que en realidad no entrarían con la composición corporal de lo que es el mexicano, ¿no? O el latino, que no tenemos esa composición corporal, no somos altos, ¿no? No somos, en la realidad es que no somos ni siquiera europeos, ¿no? Ni de ese tipo. Entonces, los medios y las redes sociales nos bombardean con imágenes, ¿no? De muchachas, de, pues, mujeres, hombres, ¿no? Con buenos cuerpos que en realidad se dedican a lo mejor 100% a esta tarea, ¿no? Pues, a cultivar su imagen corporal. También tenemos otras características, como lo es una masa grasa corporal sumamente baja, ¿no? Con un porcentaje de grasa muy bajo, por lo que estas personas normalmente suelen ocultar su delgadez extrema usando ropa sumamente ancha, ¿no? Holgada. Para que no notes, incluso, no por ahí los padres no notarían ni que la niña ni el niño tienen este tipo de conductas porque compran ropas muy anchas ocultando su verdadero yo, ¿no? También existen de dos tipos, ¿no? Que uno es el restrictivo, que se alimentan en muy bajas cantidades, ¿no? Incluso, eh, se prolongan un ayuno de 12 a 14 horas, ¿no? Que está más que claro que nosotros, los seres humanos, no podemos dejar de comer porque de ahí obtenemos nuestra energía, ¿no? Entonces, dejan de comer y, pues, viene una pérdida de peso mayor a un 85% de un peso inicial, ¿no? Que ya no es una pérdida de peso adecuada y también tenemos, como también antes mencionaste, los que usan conductas compensatorias, ¿no? Como lo es la inducción al vómito, como lo es el uso de laxantes y diuréticos, este, y también se presenta una deshidratación muy severa en este tipo de pacientes. La deshidratación, recordemos que es mortal, ¿no? La parte de los líquidos, el equilibrio electrolítico en nuestro cuerpo es sumamente importante porque el cuerpo humano, estamos hablando que tiene más de un 70% de agua. Entonces, el medio para el cual se mueve todo es el agua, ¿no? Y este tipo de pacientes incluso llegan a dejar de tomar todos líquidos, promueven el ir al baño, ¿no? Ya sea a defecar o al hacer, este, o a orinar y, por si fuera poco, pues también consumen medicamentos, ¿no? Para no sentir esa ansiedad por la ingesta de alimentos. Normalmente, el nutriólogo, ¿qué papel tiene? Como bien dices, es nuestro deber trabajar en un equipo, ¿no? Un equipo de, pues, médicos, un equipo de enfermeros, psicólogos, psiquiatras, este tipo de pacientes es sumamente complicado de ayudar, ¿no? Son pacientes que, pues, mejor que yo, tú lo sabes, son pacientes que se niegan incluso a hacer un tratamiento, ¿no? Y llega un momento en el cual es mortal, el paciente le espera la muerte, ¿no? No puede salir de esta anorexia y de este trastorno que prácticamente consume al cuerpo, al organismo. Entonces, nuestra parte como nutriólogos, ¿cuál es? Es tratar de que el paciente tenga una ingesta de alimentos. Muchas veces estos pacientes tienen que iniciar con, pues, alimentación intravenosa, ¿no? Lo que conocemos los nutriólogos y los médicos como nutrición parenteral o enteral. ¿Por qué? Porque recordemos también que el intestino tiene microvellosidades. Entonces, este tipo de pacientes, al no tener una ingesta de alimentos, estas pequeñas vellosidades se atrofian. Y como no están siendo usadas, en realidad ya no hay absorción. Recordamos también que gran parte de la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado, ¿no? En la primera porción en este caso. Entonces, ya no hay absorción de nutrientes y el organismo, pues, ¿cómo va a funcionar si no tiene en realidad, ¿no? Lo que se requiere para mantener el funcionamiento. Recordemos también, el cerebro trabaja con glucosa. Entonces, el cerebro en realidad, pues, no puede dejar de funcionar porque si deja de funcionar, pues, ahí tenemos un muy grave problema y un riesgo de muerte muy marcado, ¿no? Y, pues, obviamente, mi chama como nutriólogo es ir introduciendo poco a poco estos alimentos. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda en pequeñas cantidades, muy, muy bajas cantidades al inicio, ¿no? Para estimular, obviamente, pues, el organismo, el intestino, el estómago, poco a poco, gradualmente, ¿no? No se inicia con una dieta, pues, de 2.000, 2.500 kilocalorías. ¿Por qué? Porque puede haber también el síndrome de realimentación. Ok. Este, se presenta este problema porque es una ingesta excesiva de alimentos. Se recomienda muy pocas cantidades durante bastante tiempo del día. Y, de hecho, con esto también se me acordó algo muy curioso, que muchos pacientes con anorexia nerviosa entran a estudiar la licenciatura de nutrición para aprender cómo hacer un cálculo en sus dietas. Claro. Y cómo, así, comer aún menos, ¿no? Sacar sus cuentas por ellos mismos. Ahí, pues, corresponde un poco al sector educativo hacer una evaluación psicológica, ¿no? Rápida, a lo mejor, para evitar este tipo de problemas. Porque sí hay reportes de que algunas mujeres, sobre todo, estudian nutrición para ellas mismas llevarse al otro extremo, ¿no? Hacer sus propias dietas y ver cómo consumir muy bajas cantidades de calorías, ¿no? Fíjate, René, que ahora que estás comentando esto, aquí están haciendo algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Aprovechando que este espacio es abierto y mucha gente nos ve, muchos jóvenes, como comentan por aquí, dicen, es mejor ir al gimnasio, hay mejores resultados yendo al gimnasio, que asistiendo a un nutriólogo, preguntan, ¿no? Para llevar una dieta bien equilibrada, estructurada, bien manejada, como tú mencionas, ¿no? Eso es un tabú que mucha gente no conoce la respuesta. Y, pues, bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? En lo personal, yo creo que esa pregunta se responde de la siguiente manera. El que va al gimnasio, pues, sí busca un ideal de composición corporal, ¿no? Pero la alimentación tiene mucho más fuerza en el tratamiento y en la búsqueda de composición corporal. Muchos autores dicen que hay una relación 80-20. De hecho, acabo de leer un artículo que se publicó, pues, en el 2018, finales, principios del 2019, donde se dice claramente que la alimentación es clave para alcanzar una buena composición corporal. Pasa muy común, este, nos desviamos un poco el tema, ¿no? La señora o el señor que va hace años a Zumba, ¿no? Y que nunca ha bajado de peso. ¿Por qué? Porque su alimentación es sumamente mala, es muy alta en azúcares, consume refrescos, sabritas, mucha galleta. Luego, entonces, el ejercicio que hace no es significativo y no hay resultados en composición corporal. Prácticamente sigue peor o igual. Entonces, el ejercicio pasa a segundo plano, siendo el primer plano una buena alimentación. Por supuesto, ¿no? Ahí tenemos la respuesta, imagínense, la importancia de cambiar esa perspectiva o ese hábito que se tiene, ¿no? Es correcto. Por ahí preguntaban también, algo muy común que entre los chavos, dicen, dejar de comer, ¿no? Esta, tengo entendido que, a ver qué tanto puedes aclararme sobre esto. Muchas veces dejan de comer y sí hay, de pronto, un resultado inmediato, en la pérdida de peso y en la imagen se ve completamente demacrada en el ser humano. Pero, ¿qué pasa después de todo este proceso? ¿No? Ahí viene, creo, la consecuencia, ¿no? ¿Qué tienes de opinar? Es correcto. Mire, este, el ayuno prolongado últimamente se puso de moda, ¿no? Que son periodos de ayuno, o sea, sin ingesta de alimentos de 8 a 12 horas. Entonces, el cuerpo prácticamente no tiene energía, ¿no? No tiene de dónde consumir. Es decir, evidentemente, voy a adelgazar, sí, voy a adelgazar, ¿no? ¿Por qué no? Pero, no, está, al contrario, está demostrado que a largo plazo no hay un resultado positivo. ¿Por qué? Porque en realidad las personas nos cansamos. Nosotros no podemos dejar de comer, ¿no? Es aprender a comer. Esa debería de ser la función de un nutriólogo, ¿no? Claro. Más que decirte qué comer, una guía para aprender a comer. Se puede comer de todo, pero en cantidades adecuadas. El ayuno prolongado puede que funcione al inicio, pero a largo plazo la persona va a dejar de hacer estos ayunos. Y por lo tanto, viene lo que conocemos a lo mejor como el efecto rebote. Que en realidad, el efecto rebote, yo siempre he insistido que no existe. El efecto rebote, nosotros no somos pelotas para ir rebotando, ¿no? Simplemente yo dejo un tratamiento y regreso a mi peso normal o regreso a lo mismo, ¿no? Así es un tratamiento psicológico, así es un tratamiento médico. Yo no tengo buena adherencia al tratamiento, lo abandono, entonces lo que ya avancé se pierde. Claro, por supuesto, estamos generando hábitos al final de todo esto, ¿no? Ese es parte del trabajo que nosotros hacemos junto con la nutrición y la psicología, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final del tratamiento, ¿no? Entonces, vemos algunos comentarios, les agradezco mucho las aportaciones que están dando. Yo tengo una duda, ¿no? A ver, René, apóyame en esto. ¿Cuándo podemos evaluar que una persona está entrando en un estado de desnutrición y no es delgada? Porque de pronto dices, bueno, esta persona está muy delgada, ¿sabes qué? Estás desnutrido, les llaman, ¿no? Como comúnmente la gente lo comenta, pero no tenemos el conocimiento de la especialidad. Entonces, ¿cuándo podemos decir, sabes qué? Si estás pasando por un proceso de desnutrición y ¿cuándo podemos decir, sabes qué? Eres una persona delgada, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar estas dos cosas? Claro, existen varios marcadores, ¿no? En el caso de los nutriólogos tenemos desde lo más conocido que es el índice de masa corporal, ¿no? Que normalmente es menor a 17, eso ya se considera un grado de desnutrición. Sin embargo, hay uno más severo que es menor a 15. También podemos sacar el porcentaje de grasa corporal. Existen numerosos métodos para hacerlo, ya sea por plicometría, que es cuando te toman los pliegues cutáneos, ¿no? O ya tenemos ayuda de la tecnología. Existe un método que se llama impedancia, ¿no? Se puede sacar por eso. En los niños y niñas, en los adolescentes, se usan unas tablas de la CDC o de la Organización Mundial de la Salud y con esto sacamos el percentil en el cual se ubican y ahí se puede ver si existe un grado de desnutrición. Marcadores bioquímicos, por supuesto, como lo es la albúmina. También hay un marcador bioquímico con el cual podemos decir a ciencia cierta que el paciente tiene desnutrición. También observamos cosas del exterior. Las mucosas como son las de los dientes están sumamente opacos. Los dientes muchas veces están amarillentos por el vómito. Entonces, el medio ácido quema toda la dentina, ¿no? Y se ven muy amarillentos, sumamente desgastados. También existe algo que se llama pelagra, que aparece vellos, ¿no? Vellosidades a lo largo de todo el cuerpo, sobre todo en las mujeres. Hay pérdida de la menstruación, conocido como amenorrea, ¿no? Sumamente importante. La mujer pierde la menstruación, ¿no? Depende de mucho del grado de desnutrición y muchas veces también hay de deficiencia de vitaminas, minerales, ¿no? Que realmente las obtenemos de los alimentos, ¿no? De los diferentes grupos de alimentos. O sea que, por ejemplo, hay mamás que nos están viendo el día de hoy. Entonces, muchas veces esto sucede en el consultorio. Yo me he topado con situaciones que dicen, a ver, ¿cuánto tiempo llevas con esta conducta? Cuando agarras ya confianza con el paciente, ¿sí? Agarras confianza con el paciente y el paciente te dice, ¿sabes qué? Esta conducta vengo desarrollándola desde hace 8 meses, 7 meses. Y cuando le preguntas a la mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Nunca se dio cuenta? No, yo nunca me di cuenta. Cuando me di cuenta ella ya estaba delgada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Esas características que nosotros podemos decir, a ver, mamá, ojo, escuchemos muy bien. Bien, hablemos, ¿qué quieres? Dame 3, 4 características básicas que puedan ser visibles de manera inmediata cuando la persona está perdiendo un peso ya no normal, digamos, hablemos de la palabra normal o adecuado bajo un estricto régimen alimenticio o sobre un simple régimen alimenticio bien distribuido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona está pasando por un proceso de estricto? Como te digo, en realidad hay varias señales, ¿no? Yo creo que la más marcada, normalmente estos pacientes tienen muy mal humor, ¿no? Tú lo sabes, son muy apáticos. En realidad, si yo noto, por ejemplo, a mi hija, hijo, ¿no? Muy cortante, muy distante, usa ropa muy, muy grande, ¿no? En realidad estamos hablando de que yo sé, ¿no? Que normalmente es una talla S y me empiezo a pedir tallas L, ¿no? O grandes o muy grandes, a lo mejor por ahí hay un problema. El tratamiento junto con la familia es indispensable, ¿no? Tú lo sabes, la familia forma parte fundamental del tratamiento y estamos hablando que es una enfermedad sumamente complicada. Estamos hablando de que al menos en el ámbito nutricional tendría 8 sesiones. Yo calculo de 8 meses a 1 año si el trabajo va desarrollándose de una manera adecuada que normalmente no se da esto, ¿no? Hay muchos problemas en el camino. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a degenerar su imagen corporal. Ellos se perciben obesos en realidad y están sumamente delgados. Es muy visible, ¿no? Hay deshidratación, te digo, el tono de piel, incluso se pueden presentar enfermedades de la piel. Pues realmente sí son cosas que se pueden notar. Definitivamente. Fácilmente en el momento. O sea, hay que estar pendientes de esas conductas. Exacto. Y sobre todo si tengo una buena relación con mis hijos, ¿no? Por supuesto. Lo que sí he notado a lo mejor es, como te dije en un principio, las redes sociales, ¿no? La búsqueda de la imagen corporal perfecta. Cuando está claro que cada persona es diferente, cada quien tiene una distribución de grasa diferente, ¿no? Es ridículo compararnos a lo mejor con una modelo de Victoria's Secret, con una... Pues no sé, a lo mejor con una persona que sale en una novela, ¿no? Que en realidad ellas tienen a su disposición chef, médicos, nutriólogos, ¿no? Tienes el ejemplo, yo siempre lo discuto, ¿no? El famoso Batman. Batman y el baquinista es la misma persona. Es la misma persona. Pierde 20 kilos de masa muscular. Es una cantidad ridícula. Y, pues te aseguro que ni siquiera es sano perder esa cantidad de kilos de músculo, pero, pues a él obviamente lo apoyan, ¿no? Por supuesto. Lleva un cuidado, tengo entendido que incluso ese actor lleva todo un equipo médico que le da un seguimiento, imagínate. Pero a qué grado llega esa parte de modificar el cuerpo de una forma tan increíble, ¿no? Pero es qué tan importante es llevar la guía de un especialista en todo este proceso de modificación de tu cuerpo. Bueno, bien, tenemos algunos comentarios muy, muy positivos y otros no lo tanto. Un saludo por allá, ya nos están bulliando, me están diciendo por allá que me pongas a dieta. Ya me imagino. Ya vamos a hacer compromiso, entonces, para que el nutriólogo me ponga a dieta y vamos a hacer el reto, el reto salud mental y equilibrio con el psicólogo flaco ahora, ¿no? Un saludo de todas maneras, gracias por el comentario. Me gustaría que pudieras hacer un comentario que nos pueda dar un poquito más de información. Este, nos hacen aquí, aquí una pregunta. ¿Cómo podemos evitar? Se la hacen al nutriólogo. A ver, quiero escuchar tu punto de vista y me gustaría aportar un poquito antes de terminar el tema de hoy. ¿Cómo podemos evitar la anorexia en la gente? A ver, ¿qué opinión tienes tú como nutriólogo? En realidad, la anorexia la podemos evitar comiendo bien, ¿no? A lo mejor monitoreando. Como la edad donde se presenta es la adolescencia, es sumamente complicada esta etapa de vida, ¿no? Entonces, a lo mejor sería fomentando una dieta completa, variada, adecuada, ¿no? Adecuada a la región, adecuada a las posibilidades económicas. Se puede tener una dieta rica, sabrosa, ¿no? No solo comiendo ensaladas, que muchas veces pensamos, ¿no? Que el comer bien es a base de frutas y verduras. No, se puede comer un rico potaje, un rico mole, ¿no? El problema, te repito, son los excesos. Ahora, la anorexia, pues es complicada porque tiene un factor determinante que es el factor psicológico. Así es. Trastorno de ansiedad, trastorno de depresión. Ahí es donde, pues, el papel del psicólogo ahora sí es fundamental. Porque, pues, de nada nos va a servir si empieza a comer bien, pero, pues, no hay una mejoría en ese estado anímico, ¿no? Claro. Claro. Ahí viene la importancia del trabajo integral, ¿no? Es correcto. Bien, desde un punto de vista psicológico, me gustaría complementar la respuesta del maestro y nutriólogo René. Bueno, esta parte de educación, tenemos que meter esta... El nutriólogo mencionó algo muy importante. Este problema se ataca junto con la familia. La familia juega un papel muy importante en la intervención de este tipo de patologías o trastornos de la conducta alimentaria. Hablábamos de la seguridad hace un momento, la seguridad personal, de la autoestima. Entonces, esto viene desde el hogar. La parte fundamental viene desde la perspectiva que los padres nos dan desde que somos pequeños. Esta parte de seguridad en la imagen, el no seguir las normas y los patrones establecidos por una sociedad. Imagínense que todos nos guiemos en un comportamiento por lo que la norma, lo que yo llamo la norma, es la media. Lo que la mayoría de la gente diga y haga, pues estaríamos realmente metidos en un caos en cuestión de conductas. Porque estaríamos siguiendo lo que los demás están diciendo sin importarnos. La salud que es lo primordial, la salud mental o física que nosotros conducimos. Entonces, mi recomendación, aquí la pregunta dice, ¿cómo evitamos? Bueno, evitar, vamos a hablar de una parte de prevención y evitar es siempre con la educación. Eso es la base. De ahí surgimos, la familia es un pilar en todo esto. Hacen una pregunta que creo que va de la mano por aquí. Gabriela, te agradezco mucho la pregunta que nos estás haciendo. Nos pregunta Gabriela, René, ¿el sector salud tiene un programa adecuado para atender este problema o solo se atiende de manera particular? Hasta donde están mis conocimientos, tengo entendido que incluso las escuelas han metido programas donde la alimentación se cuida mucho. He visto espacios de cocina en donde se trata de evitar la comida chatarra. He visto varios programas que hablan sobre esta situación, ¿no? Es correcto, sí. La verdad es que poco a poco se han incorporado materias en salud, en nutrición, ¿no? En las diferentes escuelas, sí es complicado, ¿por qué? Porque recordemos, ¿no? Se presenta en edad escolar adolescente. Entonces, es complicado que en la escuela, si de por sí no tienen mucha comunicación a lo mejor con la autoridad, con los padres, Entonces, ellos sabiendo también que no están haciendo cosas correctas a favor de su salud, suelen esconderse muchísimo, ¿no? Entonces, es sumamente complicado. Sin embargo, sí hay programas de salud, en Secretaría de Salud, se dan pláticas en las escuelas, ¿no? Sobre todo en preparatorias, en secundarias, que es donde la mayor parte de la población con anorexia se concentra, ¿no? Perfecto. Claro. Sí, por supuesto, yo he visto muchas de estas ayudas, ¿no? Esta ayuda que nos da el gobierno, sí, y diferentes áreas de trabajo, incluso áreas particulares que apoyan mucho en esta parte. Nos pregunta Nancy, vamos cerrando aquí con la pregunta de Nancy. Hola, psicólogo, saludos, un saludo, de verdad, muchas gracias por la sintonización y la pregunta y la aportación. Me gustaría saber cómo puedo motivar a un adolescente para que pueda bajar de peso. Bien, aquí es algo muy importante, asistir a terapia. Eso es algo que siempre voy a recomendar. ¿Por qué? Porque ahí se va trabajando la parte de imagen, de aceptación, como mencionaba hace un momento, la parte de autoestima, automotivación, le llamamos a un término, hay una escalera que se trabaja como autovaloración, automotivación, y ahí es donde nosotros las personas comenzamos a enseñarle a primero aceptarse tal y como es, que es la base, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a generarse exigencias hasta que él pueda tener un estado de satisfacción en la imagen que él posee. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar. No podemos permitir que una persona diga, yo quiero estar como este sujeto. Como mencionaba el nutriólogo, muchas veces los estándares de medición que utilizan los jóvenes no van de acuerdo con la cultura o las características genéticas a las que pertenecemos. Entonces uno puede tener cierto peso si te quieres comparar con un europeo que mide 1.90, 1.80, cuando nosotros mexicanos, pues nuestra tendencia quizás es un poco más corta. No estamos hablando de cuánto, 1.60, 1.70, 1.75, 1.80, si bien te va, ¿no? Si tuviste suerte en ese área de la repartición. Entonces esos estándares de medición no los podemos comparar. Lo importante aquí es que la persona mantenga la salud. Recuerden que no solamente es darle una importancia a la parte visual o la parte de aceptación social, sino que nosotros trabajamos por medio de la salud. Entonces la respuesta a esta pregunta es dirigida hacia... Tenemos que buscar un especialista y la motivación es tratando de hacer que él se acepte tal y como es. Es uno de los primeros puntos que se van a trabajar. Nos hacen otra pregunta por aquí, nutriólogo, y con esa vamos terminando. ¿Hay algún punto importante que podamos mencionar entre la diferencia entre bulimia y anorexia? ¿Tienes más o menos algún tipo de información allá? Sí, es correcto. La persona con bulimia incluso puede tener sobrepeso u obesidad. La bulimia se presenta en otro tipo de pacientes, ¿no? Que ahí son más marcadas las conductas compensatorias, como el exceso de ejercicio, uso de laxantes, uso de diuréticos. Y, en cambio, en la persona con anorexia prevalece una delgadez extrema, ¿no? Es una delgadez muy marcada. En cambio, el paciente con anorexia puede tener episodios de bulimia, pero también el paciente de bulimia puede tener características de anorexia, ¿no? Es muy complicado, pero ahí es donde entra el psicólogo, ¿no? El psiquiatra según las diferentes clasificaciones para hacer un diagnóstico adecuado y certero. Sí, por supuesto. Mira, Sergio Ismael, como mencioné en un principio, realmente el tiempo que tenemos del espacio de información es muy corto. Me encantaría poder darles una extensa explicación de las subclasificaciones que se miden por medio del tiempo que se presentan las conductas, ¿sí? Y el tipo de conductas que se van manejando antes y después, ¿no? Para poder dar un poquito más de profundidad a este tema. Pero, bueno, hoy escuchamos una perspectiva diferente. Quise no entablarme tanto, enfocarme tanto a la parte de psicología. Sin embargo, escuchamos, y como se podrán dar cuenta, la importancia de trabajar en colaboración con un especialista. Este tipo de problemas, quiero cerrar con esto, no se trabaja de manera individual. Se requiere de un equipo de trabajo. Si alguien conocido o algún amigo tiene o está pasando por una situación similar a esta, recuerden, no permitan que solamente una persona lleve el tratamiento. Requerimos de trabajar en colaboración y en equipo, siempre. Pues, bueno, me despido hoy de ustedes, dándote las gracias, René, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y por la información, claro que sí. Vamos a estar con otros temas quizá de igual importancia y pues vamos a ir avanzando en esto. Me despido de ustedes. Les agradezco mucho la atención prestada, el espacio proporcionado. Les recuerdo, estamos en salud mental y equilibrio con el psicólogo José Miguel, desde nuestro espacio, nuestra casa, Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Me despido de ustedes. Hasta luego. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!